así como lo hago para para subirlos a las redes sociales no señores esto se hace constante 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 debe de ser la higiene en las galleras para obtener buenos resultados pues hay que trabajarle duro 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 no crean que no más es de la voy a comprar un gallo y ya con eso voy a con eso voy a sacar bueno no señores es trabajo diario diario que hay que hacerle no no más para comprar animales y cuando les limpia subirlos es que se hace se hace constante el trabajo señores constante debe de hacerse es tanto debe ser el trabajo señores saluditos cordiales para todos los galleros señores y aquí andamos